¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la segunda lección de inglés desde cero. No se vaya porque en esta lección aprenderemos el abecedario, el uso del verbo to be, que significa ser o estar. También aprenderemos a formular preguntas cortas y sus respectivas respuestas. Introduciremos además el concepto de contracciones en inglés y mucho, mucho más. Quédese hasta el final que le estaremos dando el bono de interés que usted va a agradecer. Sin más, ¡comenzamos! En esta primera sección vamos a comenzar con el abecedario. Nada es tan común en los Estados Unidos como ver a alguien que te dice, por favor, deletréeme esa palabra. Por favor, ¿puedes repetirme lo que dijo? ¿Puedes deletrearlo? Sí. El abecedario en inglés es de gran importancia para poder pronunciar y escribir bien las palabras y escucharlas de manera correcta cuando otra persona nos habla en este idioma. En países donde el inglés es la lengua oficial, es esencial aprender la pronunciación y todas las letras del abecedario en inglés, ya que este se utiliza en todas las palabras, tanto en la escritura como en el habla. Aprender el abecedario en inglés no solo sirve si se desea hablar, para ir a vivir a una nación donde este idioma se hable con regularidad o sea oficial, sino que además es importante para cualquier trabajo, evento o situación que se nos presente y necesitemos hablar inglés para nuestras vidas. No olvidemos que el abecedario es uno de los puntos básicos para hablar este idioma. Sin aprender el abecedario, es difícil poder incluir en tu vocabulario un idioma tan universal y a veces tan complicado como lo es el inglés. Muy bien, para entrar en materia comencemos. Repita conmigo. No olvidemos que el abecedario, es difícil poder incluir en tu vocabulario un idioma tan universal. No olvidemos que el abecedario, es difícil poder incluir en tu vocabulario un idioma tan universal. No olvidemos que el abecedario, es difícil poder incluir en tu vocabulario. Tee, tee, iu, iu, vi, vi, es importante el sonido de la V, no es como la V de vaca que se pronuncia b, b, sino que es más vibrante como v, vi, vi, vi. W, w, ex, ex, y, y, zi, 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 zi. Y, bien, este ha sido el abecedario. A continuación, vamos a estudiar el verbo to be. El verbo to be suele ser a veces un poco difícil de entender para algunos principiantes del idioma. Pero en esta lección vamos a hacer todo lo posible porque usted pueda comprenderlo. Además, si no entiende o tiene dudas respecto al verbo to be en esta lección, le invito a dirigirse a nuestro grupo en Facebook y ahí vamos a estar aclarando todas las dudas que usted pueda tener. Bueno, tan pronto tengamos chance, entre todos nos vamos a estar ayudando para que no quede ni una sola duda. Todas las podamos despejar. Muy bien, el verbo to be en inglés no es más que nuestro verbo en español ser o estar. Importante, la forma en que lo conjugamos en presente sí. Los verbos normalmente tienen en inglés varios tiempos. Los más comunes son presente, pasado, futuro, pasado participio. Estos son los más comunes. Hay todavía más tiempos que veremos más adelante en la medida que el curso vaya desarrollándose. Pero de momento, el presente sí es básicamente para hablar en tiempo presente, para hablar de actividades que se hacen día a día y rutinaria. Ahora vamos a estar viendo las diferentes formas del verbo to be en presente simple conjugado con los diferentes pronombres personales. I am. Yo soy o yo estoy. Se va a usar la misma expresión. I am. O sea, tenemos muchas formas en español de decir esta misma expresión, pero en inglés es muy sencillo. Solamente decimos you are. You are. Tenemos también he is. He is. She is. She is. It is. It is. We are. We are. Nosotros somos o nosotros estamos. La misma expresión para ambos. You are. You are. Importante resaltar que en la forma plural, you are, que significaría ustedes son o están, se escribe igual exactamente que you are en singular, que significa usted es o usted está. They are. They are. They are. Significa ellos son o están, ellas son o están. They se utiliza para ambos sexos, ellos y ellas. Realmente no hay diferencia en inglés en estas palabras. Y es muy común que el verbo to be conjugado en inglés con las diferentes personas en presente simple lo podamos encontrar en su forma contraída. Para esto, es necesario que usted conozca qué es una contracción en inglés. Una contracción en inglés es la unión de dos palabras para hacerlas más cortas y también de paso para hablar un poco más rápido. De esta forma, unimos las palabras quitando una letra de una letra de una palabra y añadiendo un apóstrofe en su lugar y de esta forma podemos unir las dos palabras. Por ejemplo, it's. It's es la contracción de it is. It is. Por ejemplo, también en español tenemos diferentes formas de contraer en dependencia del país en el que nos encontremos. Alguien podría decir en español, voy para allá. Pero en su lugar, si va a hablar más rápido, puede decir, voy pa allá. Voy pa allá. Esta es una forma contraída de decir, voy para allá. Echémosle un vistazo a las diferentes formas de contraer el verbo to be en presente simple con los diferentes pronombres personales. Aquí vamos. I am I am I am I am I am You are You are You are You are We are We're We are We're They are There Me gustaría resaltar que la palabra they, que significa ellos y ellas, tiene una forma de pronunciarse muy peculiar. No pronunciamos they como si fuese día en inglés que es day, sino que a la hora de pronunciar they debemos poner nuestra boca en posición de pronunciar una z española. Por ejemplo, they. Ponemos la boca para decir una z, pero realmente lo que decimos es una de, por tanto sonaría así. They, they, they. Es importante pronunciar bien en inglés, así que si lo aprendemos bien desde el principio, pues va a ser más fácil que podamos adquirir una mejor pronunciación en la medida que el tiempo pasa. Es el momento de entregarles un consejo, un tip en inglés. Estudiar inglés muchas veces puede resultar difícil, desalentador o puede provocarnos quizás desánimo, porque decimos estudiamos y estudiamos y no avanzamos. Lo que pasa es que a veces estudiamos, pero estudiamos mal. No debemos olvidar que el repaso continuo y diario es la clave para aprender. No solamente inglés, sino cualquier idioma en el mundo. No basta con decir una frase o no basta con decir una palabra correctamente en inglés solo una vez. Para aprender bien inglés o cualquier otro idioma, es necesario decir en altavoz correctamente la misma frase cientos y cientos de veces. ¿Por qué? Porque aprender inglés es como ejercitarse los músculos. El cerebro, la boca, la lengua y los labios son músculos que debemos ejercitar. No basta con saber inglés, no basta con memorizar palabras, no basta con conocer las estructuras. Necesitamos decir en altavoz, siempre que tengamos una oportunidad, frases y decirla de forma correcta cientos de veces. De esta forma se codifica en nuestro cerebro la forma correcta de decir las cosas y de esta forma fijaremos nuestro conocimiento, fijaremos nuestro aprendizaje de una forma permanente. Y este es nuestro tip de hoy. Los norteamericanos son personas realmente extremadamente formales. Todo el tiempo te están saludando, todo el tiempo te están diciendo hola. Así que ha llegado el momento de conocer la forma, en la que nosotros saludamos en inglés. Comencemos. Hi. Repite conmigo. Hi. Hi significa hola y lo vamos a estar usando de forma informal. ¿Con quién usamos hi? Con personas que conocemos, con familiares, con personas con las que tenemos cierta confianza. No usamos hi, por ejemplo, con nuestros jefes o con personas que acabamos de ver o acabamos de conocer. Con estas personas realmente usamos hello. 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 Hello significa hola también, pero es un hola más formal y lo vamos a estar usando con personas que acabamos de conocer o con personas que están en puestos de autoridad. How are you? How are you? Repite conmigo. How are you? How are you? How are you? Significa cómo está. ¿Cómo está usted? Es importante. How are you? La entonación. No decimos, he visto a muchas personas decir incorrectamente, how are you? How are you? No es how are you. Es how are you? You. 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 Ok. How are you? ¿Cómo está? A esto podemos responder. Great. How are you? O great. How about you? Ambos significan bien, genial. ¿Y cómo estás tú? Es una forma de responder a este saludo. Good morning. Buenos días. Good morning. Good afternoon. Good, good afternoon. Good evening. Good evening. Good evening. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Este saludo es un saludo cuando usted llega a casa de alguien y está cayendo la noche. Es importante. Recuerden que good night no es un saludo, sino que es una despedida. Es incorrecto decir good night cuando llega a casa de alguien en la noche. Una forma de responder también a saludos es decir I'm just fine Estoy bien O también podemos decir No me va mal, gracias No me va mal La palabra thank you significa gracias Importante se pronuncia con una zeta Thank you Estoy bien, gracias Algo que también es muy elemental en inglés Y que es imprescindible aprenderlo en este momento Es el uso del artículo indefinido A En A En El artículo A y En Se va a utilizar en inglés Para denotar Un O una Por ejemplo Esto es un libro Aquello es una sombrilla Un o una Un o una Se usa con pronombres Se usa Se usa con sustantivos Se usa con objetos Con personas Su uso es extremadamente extendido Por tanto es importante que lo aprendamos desde hoy Vamos a practicar un poco This is A book This is A book This Is A A book A book ¿Cómo vamos a pronunciar A? Bueno, podríamos practicar dándonos un golpe en el estómago A Dese un golpe y va a ver cómo es la pronunciación correctamente Sería Como si te estuvieran dando un golpe en tu estómago con el puño cerrado A A This is a book This is a book This is a chair This is a chair Esto es una silla This is a chair That is a table That is a chair That is a chair Aquello Aquello es una mesa That is a table That is a telephone That is a telephone Eso es un teléfono Vamos a estar usando el artículo indefinido A Cuando la palabra que le sigue comienza con consonante A book A share A table Pero ¿Qué haremos si la palabra realmente no comienza con consonante Sino con vocales? Ah, en este caso vamos a estar usando la otra versión del artículo indefinido para las vocales Este es An An This is an apple This is an apple Esto es una manzana This is an umbrella This is an umbrella Puesto que umbrella comienza con una vocal U No vamos a usar el artículo indefinido A Sino An An This is an umbrella Y de esta forma vamos a llegar al uso de las palabras this y that This y that Son extremadamente comunes en inglés Las vamos a ver por todas partes En los escritos, en las canciones, en todos lados Así que hoy tengo el gusto de poderles presentar a this y a that ¿Cuándo vamos a usar this? Bien, this Los vamos a usar para hacer referencia o para señalar objetos También pueden ser personas que estén cerca de nosotros O de la persona que está hablando, por supuesto Y se usa para señalar cosas o personas en singular Así que si tenemos un objeto o persona que está en singular O sea, en el número uno O es una sola cosa o es una sola persona Vamos a usar this Por ejemplo, tenemos This is a pen This is a pen Esto es un bolígrafo ¿Cuántos bolígrafos tenemos? Uno, ¿verdad? Por eso utilizamos this Porque es un solo bolígrafo This is a pen This car is big This car is big Este carro es grande ¿Cuántos carros tenemos en oración? Uno solo Por eso usamos this Por otra parte Cuando queremos señalar objetos o personas que están lejos de nosotros O lejos de las personas que están hablando Se usa la palabra that That Y es importante que sepan que that también se va a usar para señalar personas o cosas que están en singular O que son una sola Por ejemplo, tenemos The speakers are on that table The speakers are on that table Las bocinas están sobre esa mesa Esa, la que está por allá, la que está lejos Esa That Esa That That book Is blue That book Is blue Ese libro Es azul Ese libro que está lejos de mí That book That book Is blue Ok ¿Cómo podríamos traducir this y that? This significa Este Esta Esto Y that Se podría traducir como Ese Esa Eso Aquello Aquella Aquel Bien Así que pues Sí Definitivamente el español tiene muchas más palabras para referirse a cosas que están lejos Que en el inglés En este sentido el inglés es mucho más fácil que el español Solamente con memorizar This Y that Ya podemos hacer referencia a objetos o personas que están cerca o lejos de nosotros Y bien, en esta sección vamos a estar estudiando preguntas con respuestas cortas Vamos a comenzar a introducirles este tipo de preguntas que les van a ser muy útiles a la hora de preguntar elementos básicos del idioma Por ejemplo, tenemos la primera pregunta Is this a pen? Is this a pen? Es importante que puedan notar como cuando vamos a hacer una pregunta la posición del verbo to be en este caso es is Cambia en la oración Y se pone al principio Is this a pen? Yes, it is Yes, it is Yes, it is Is this a pen? Yes, it is O sea, en lugar de pen, ahí pueden poner cualquier otro sustantivo Si quieren preguntar si esto es algo Por ejemplo Is this a pen? No, it's not No, it's not Is this a pen? No It's not ¿Esto es un lapicero o un bolígrafo? No, no lo es Is it a book? ¿Es un libro? Is it a book? No, it's not What is it? What is it? ¿Qué cosa es entonces? ¿Qué es? What is it? It's a mouse It's a mouse Es un ratón Es un ratón de computadora Es un ratón It's a mouse It's a mouse En su estudio del inglés Bien, para hoy el vocabulario es las partes del cuerpo Esta clase ya fue un poco más larga que la anterior Y contiene un poco más de información Porque tenemos que ir avanzando poco a poco Lentamente Pero sí tenemos que avanzar con paso lento pero seguro Y hoy les vamos a presentar Partes básicas del cuerpo Comenzando por Body 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 Cuerpo Body Body Cuerpo Head Cabeza Head Cabeza Neck Cuello Neck Cuello Hombro Shoulder Shoulder Hombro Arm Brazo Arm Repita siempre conmigo, es muy importante Arm Brazo Elbow Codo Elbow Elbow Codo Codo Mano Hand Mano Finger Dedo Es importante que repita detrás de mí Porque los sonidos que yo estoy haciendo para pronunciar estas palabras No existen en español Leg Pierna Leg Pierna Knee Rodilla Knee Rodilla Foot Pie Foot Pie Nail Uña Nail Uña Muscle 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 Hueso Hueso Bone Hueso Skin Piel Skin Piel Piel Hair Pelo Pelo Hair Pelo Back Espalda Back Espalda Belly Barriga Belly Barriga Y estas son las partes del cuerpo Les sugerimos que la memoricen porque las van a utilizar con mucha, mucha frecuencia Y para la próxima lección me gustaría que pudiese memorizar estas frases It's a telephone Es un teléfono It's a telephone The newspaper is on the bed The newspaper is on the bed The pencil is here The pencil is here The pencil is here El lápiz está aquí Is the book on the table? Is the book on the table? Is the book on the table? ¿El libro está en la mesa? Es una pregunta ¿El libro está en la mesa? I'm here I'm here Estoy aquí Importante ver que está usando la contracción de I am I am here Es lo mismo que I'm here Muy bien Y como les había prometido Al final teníamos una nota cultural Este canal se llama Aprendiendo Inglés y Cultura Norteamericana Por tanto en cada lección vamos a intentar mostrar algún lado de este país Algún lado de la cultura norteamericana Y es muy interesante ver cómo funcionan las cosas aquí En los Estados Unidos Al igual que en todos los países del mundo Hay cierta cantidad de burocracia en las oficinas del gobierno O de servicios públicos Por ejemplo Si usted llega a enfermarse y tiene que ir a un hospital Normalmente hay que llenar varios formularios Aún si ya tiene una cita Cuando una persona no tiene seguro médico A veces hay muchos más formularios y papeleo que tiene que llenar Y preguntas que tiene que contestar Una de las oficinas del gobierno es el servicio postal Cabe mencionar que esta oficina ofrece servicios obvios Tales como enviar cartas, paquetes Además también venden giros postales Que aquí en Estados Unidos se les conoce como money orders Money orders Y estos money orders están respaldados por el gobierno federal de los Estados Unidos También los correos ayudan a los ciudadanos de este país A procesar las solicitudes para obtener un pasaporte norteamericano Y es normal que una institución que ofrece tantos servicios Conlleve cierta burocracia Pero a pesar de esto No se equivoquen El servicio postal de los Estados Unidos Es uno de los más puntuales y confiables en el mundo entero Y hasta aquí amigos llega la lección de hoy Muchas, muchas gracias por haber estado conmigo todo este tiempo Por haber estudiado junto a mí Pero les recomiendo y les digo No dejen de estudiar durante toda la semana Y memoricen cada una de las palabras Que hoy hemos enseñado Porque si usted llega a la otra lección Habiendo estudiado No se le va a acumular contenido Y va a llegar bien, bien, bien preparado A la próxima lección Si le gustó el video Ponle like Y si quiere seguir con nosotros Considere suscribirse a nuestro canal Para que tenga notificaciones de las próximas lecciones Que vamos a estar teniendo cada viernes con nosotros Esto es todo por hoy amigos Tenga una excelente semana Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!